CONSULTORIO MÉDICO CONSULTORIO MÉDICO CONSULTORIO MÉDICO CON NUESTRA NUTRICIÓN EXACTAMENTE, PORQUE MUCHOS HABLAMOS DE LOS FRUTOS SECOS, PERO NO SABEMOS ESPECÍFICAMENTE CUÁLES SON Y EN QUÉ NOS AYUDAN. YO SIEMPRE TENGO ACÁ EN EL AUTO ENTRA PAREDIZ, MIRA, TENGO CACHEONAS, NUECE DE NOGAL, TENGO ALMENDRA, SIERVETE CONTENERA POR FORO ACÁ. MUCHÍSIMAS GRACIAS, PERO QUIERO SABER QUÉ VOY A CONSUMIR Y PARA NUESTRA INVITADA, LA NUTRICIONISTA CLAUDIA AGUERDO DEL PORTAL SALUD EN CASA, ¿CÓMO ESTÁ? BIENVENIDA, GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. ¿Y CUÁLES SON BUENOS Y QUÉ NOS APORTAN? ¿QUÉ TIENEN LOS FRUTOS SECOS? LOS FRUTOS SECOS SON UNA MARAVILLA PORQUE EN REALIDAD NOS BRINDA UNA GAMA DE NUTRIENTES INCREÍBLE, EMPEZANDO LAS PROTEÍNAS QUE A VECES ES MUY COMPLICADO DE CUBRIR, A VECES POR TEMA DE TRABAJO, TIEMPOS, A VECES PENSAMOS QUE SÓLO LAS PROTEÍNAS ESTÁN EN LAS CARNES, PERO NO, TENEMOS BASTANTES PROTEÍNAS EN LOS FRUTOS SECOS, DE CHO EN 100 GRAMOS DE FRUTOS SECOS QUE PODEMOS COMERLO EN TODO UN DÍA, VAMOS A TENER UNOS 20 GRAMOS DE PROTEÍNA, QUE ES LO QUE SE NECESITA EN UN PLATO DE COMIDA. O SE PODÍA REEMPLASAR UNO POR OTRO? EXACTAMENTE, SE PUEDE REEMPLASAR SIN NINÚN PROBLEMA, DE CHO HOY EN DÍA LA TENDENCIA DE LAS DIETAS VEGANAS, VEGETARIANAS, POR ESO SE INCLUYE BASTANTES FRUTOS SECOS EN ENSALADAS, EN COMIDAS, O ASÍ COMO ES. ¿Y SE PUEDE CAER EN UN EXCESO DE ESTE CONSUMO O NO PODÍA HACERNOS DAÑO? PODÍA SER EN CASOS ESPECÍFICOS, POR EJEMPLO, QUIENES TENDRÍAN QUE CUIDAR UN POCO DEL EXCESO, AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN LITIASIS, PROBLEMAS AL HÍGADO, QUE TENEN CÁLCULOS BILIARES, SÍ LES PODÍA CAER PESADO. AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN UNA GASTITIS CRÓNICA, TAMBIÉN COMERLO CON PRECAUCIÓN, O EN TODO CASO, LO QUE SE RECOMIENDA EN ESOS CASOS ES PREVIAMENTE TOSTARLOS, PARA QUITARLES ESTA SUSSTANCIA QUE SUELE CAER CON PESADES. TÚ LO PUEDES ENCONTRAR NATURALES Y TOSTADOS, Y TOSTADOS CON SALTAMBIÉN. TAMBIÉN. UNA COSA INTERESANTE, Y POR ESO LOS CONSUMO, ES POR LA GRASA BUENA QUE TIENEN GRAN CANTIDAD DE GRASA BUENA, QUE NOS VA A AYUDAR EN EL CASO DE LOS NIÑOS AL DESARROLLO DEL CEREBRO, EN EL CASO DE NOSOTROS LOS ADULTOS A PROTEGER PROBLEMAS CARDÍACOS, QUE ES MUY IMPORTANTE. UNA DE LAS CAUSAS DE MUERTES PRINCIPALES EN TODO EL MUNDO, SON LOS PROBLEMAS CARDIOVASCULARES, LOS FRUTOS SECOS SON BIENVENIDOS. ¿TODOS LOS FRUTOS SECOS QUE SE VENDEN GENERALMENTE, LOS VENDEN DE LA MANERA ADECUADA, O COMO DEBERÍAMOS CONSUMIRLOS? ESO ES MUY BUENA PREGUNTA, EN REALIDAD CUANDO LOS COMPRAMOS A GRANEL, QUE MUCHAS VECES EL CONSUMIDOR LO HACE, YO RECOMIENDO QUE EN ESTE CASO SÍ O SÍ LO TOSTEMOS EN CASA, POR QUÉ? PORQUE PUEDEN TENER CIERTAS TOXINAS QUE NO NOS DAMOS CUENTA QUE ESTÁN AHÍ, ENTONCES AL MOMENTO DE DARLE UNA PEQUEÑA SALTADITA EN LA SARTÉN, SIN ACEITE, SIN NADA, ESTAMOS QUITANDO ESAS TOXINAS QUE PROBABLEMENTE... EXPONERLO AL CALOR, BÁSICAMENTE. EXACTAMENTE, PERO RAPIDITO NOMÁS, PORQUE COMO TIENE GRASA BUENA, SI LO DEJAMOS MUCHO TIEMPO EN EL CALOR, VA A PERDER SU PREPIDEDA DE LA GRASA BUENA. UNA PRECISÓN IMPORTANTE, CUANDO HABLAMOS DE FRUTOS SECOS, NO SOLO... MIRA, YO TENGO ACÁ CACHEUNAS, NUES DE NOGAL, ALMENTRAS, PERO LAS PASAS, LOS GINDONES, POR EJEMPLO, SON TAMBIÉN FRUTOS SECOS? NO, JUSTAMENTE Y MUCHO CAER QUE NO SON FRUTOS SECOS, SINO FRUTOS DESHIDRATADOS, O A VECES TAMBIÉN AZUCARADOS, ¿NO? ENTONCES, HAY QUE TENER UN POCO DE DIFERENCIA CON ESO, ¿NO? EN REALIDAD, SON OTRO TIPO... CUANDO HABLAMOS DE FRUTOS SECOS, NOS REFERIMOS NETAMENTE A LOS OLEAGINOSOS, QUE SON, COMO COMENTASTE, EL MANÍ, EL CACHÚ, LOS ALVEY, LAS AVEILLANAS, LAS PECANAS... Y ESO LO VAMOS MECLANDO. EXACTAMENTE. ¿Y ES IMPORTANTE, DE REPENTE, CONSUMIRLO EN UNA HORA ESPECÍFICA? PODEMOS CONSUMIRLO EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA. ¿Y LO COMO CADA RATO? SÍ, 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 LO ÚNICO NUEVAMENTE QUE EN EL CASO DE AQUELLAS PERSONAS QUE SON UN POCO SENSIBLES A NIVEL ESTOMACAL, NUEVAMENTE, HAY MUCHA GASTRITIS EN NUESTRO PAÍS, NO COMERLO EN AYUNAS. MEJOR COMBINARLO CON VERDURA, SEGUNA ENSALADA, O DESPUÉS, YA ALMORZASTE, Y UNA MERIENDITA DE MEA TARDE, BIENVENIDA. YO SOY CECIBLE AL CORAZÓN. Y UNA PORRUTA CLAVE, SI HACEMOS UN RANKING DE LOS FRUTOS SECOS, CUÁLES SON, DIGAMOS, MEJORES, MÁS RECOMENDABILES, CUÁL TIENEN MÁS BENEFICIO. YO DIRÍA QUE LAS CASTAÑAS, PORQUE TIENE, SÍ, POR QUÉ? POR UN LADO, PORQUE TIENE UN BALANCE MUY BUENO DE PROTEÍNAS, GRASA SALUDABLE, Y TAMBÉN EN PRECIO, ESTÁ MEJOR QUE LOS DEMÁS, ¿NO? ENTONCES ES MÁS ASEQUIBLE PARA TODO NUESTRO PÚBLICO. ES QUE LO PRODUCIMOS ACÁ, EN MADRE DE DIOS, HAY BUENA PRODUCIÓN DE CASTAÑAS. CASTAÑAS, BIENVENIDAS SON LAS CASA, YO SIEMPRE INDICO A LOS MOMENTO, BIENVENIDO SEA, PORQUE NOS VA A DAR TODA ESTA GAMA DE PROPIEDADES Y LO PODEMOS INCLUIR EN LAS LONCHERAS, MERIENDAS, EN LOS COLEGIOS. Y NOS QUITA MUCHO ESA ANSIEDAD DE MEDIA TARDE O DE MEDIA MAÑANA, EN LA QUE UNO DICE, BUENO, YA TUVE MI PLATO CON PROTEÍNA, CON ENSALADA, PERO NECESITO, ¿NO? COMO PICAR, Y ESTO ES UNA OPCIÓN EXCELENTE. ES PERFECTO, PORQUE COMO ES CRUNCHY, NOS HACE MASTICAR. CUANDO MASTICAMOS, YA EL CEREBRO DICE, OK, ESTOY COMIENDO Y COMENZAMOS A CALMARLO, ¿NO? Y SI BIEN HABÍAMOS DICHO UN MOMENTO QUE LAS PASAS NO SON FRUTOS SECOS, LOS PODEMOS COMBINAR UN POCO. O ARÁNDANO DESHIDRATADO. DESHIDRATADO. AHORA, EL PISTACHO ES UN POCO MÁS CARO, PERO ES BUENO TAMBIÉN. SI, ES MUY BUENO, ES MUY BUENO. EN OTROS PAÍSES, DIGAMOS, QUE LOS PRODUCEN, ¿NO? VAN A SEMILLAS TAMBIÉN TENEMOS UNA OPCIÓN. AH, DE CALABASA. LA SEMILLA DE CALABASA, GIRASOL. TAMBIÉN. SÍ, ALINASA, TODAS ELLAS. Y POR AHÍ NO PODEMOS COMPRAR MUCHO, ¿NO? LOS FRUTOS SECOS POR EL TEMA ADQUISITIVO, ¿NO? EL TEMA ECONÓMICO, PODEMOS COMBINARLO CON SEMILLAS. Y BIENVENIDOS. PERFECTO, DOCTORA. HA SIDO QUIARÍSIMA SU EXPLICACIÓN. MUCHAS GRACIAS POR HABER EN MOL DEL SUR. ANOCHE SE REALIZÓ ESTE TERCER SIMULACRO. MULTIPELIGRO. O sea, PARA CUALQUIER TIPO DE CINCUSTANCIAS QUE HABÍA QUE EVACUAR EL CENTRO COMERCIAL. MUCHO.